Dracarys El dragón Whisperse her name In the east ¿Quieres tu propio seguidor Para jugar con tus amigos o tu comunidad? No te quedes con las ganas Y disfruta con los seguidores Que mi nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft Y muchos más Así como seguidores como para TeamSkid Entre otros Encuentra el link para tu propio seguidor Aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenido gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y hoy estamos aquí para hablar un poquito Del estado del juego Y actualizaciones próximas Que si vienen a Ark En próximas actualizaciones Ya sabemos que la semana que viene El miércoles Pues viene el evento de San Valentín El Lover Evolved 3 Donde nos trae pues Diferentes skins Nuevas skins De temática de San Valentín Nos traerá también Algunos ajustes de arreglo Seguramente Nos trae también Dinosaurio de colores Y muchas cosas Todo lo que viene siendo Lo que viene siendo Pues el evento de San Valentín Bien En eso estamos de acuerdo Que hasta el que viene Pues tenemos Una actualización Que traerá el evento Más algún que otro arreglo Aunque esta semana Meterán Seguramente Que pequeñas Actualizaciones Para actualizar Lo que viene siendo El mapa de Lost Island Porque lo necesita Y eso ya lo han metido en PC Han metido Una actualización Que dice lo siguiente Ajustes de rendimiento Para Lost Island Esto lo necesitamos En consola Porque en Play 4 Al menos en Play 4 No sé en Xbox Da como Tironcitos Vale Ya os hablé de esto Que da Tironcitos Cuando vas Por el mapa Porque va a cargar El mapa Vale Mientras carga El mapa De Lost Island Pues te da Como lagazos Y solamente pasa En este mapa Porque yo he jugado A la isla Como sabéis Este es en la serie Y demás Y en la isla Esto no pasa Voy volando tranquilamente Y no se me para El juego Para nada Da un otro lagazo Normal Pero no como aquí En Lost Island Que cada vez que Necesita cargar Árboles O lo que sea O texturas En lo que viene siendo Pues Se bloquea el juego Y es como Se te va a tirar Y en alguno Fijo que te tira Te da una replicación O te tira Fuera del servidor La verdad Que eso Molesta un montón Por eso No estoy jugando mucho Al mapa de Lost Island Por eso Es que a mi Estos tironcitos No es que me gusten mucho La verdad Prefiero que lo arreglen bien Y ya jugaré Seguramente Que muchos de vosotros También Pues estéis igual Que no queréis jugar Al mapa A este mapa Por esto Porque Es que estos tironcitos No son normales La verdad Esperemos que esto Lo arreglen pronto Esperemos que metan Esta semana Esta pequeña actualización Porque Necesita Arc Necesita esta utilización Al menos Para Para que vaya bien El mapa Más que nada Porque Es que Es asqueroso Ir Volando O ir caminando Y parón 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 Es que No mola La verdad No mola Porque Tú te paras Pero los dinosaurios Los salvajes No se paran O sea Si estás caminando Y te estás siguiendo Por ejemplo Uno de los dinosaurios Un rex Él no se va a parar Pero tú sí O sea Te va a pillar Todo el rato Y eso pues Como que no mola ¿No? Gente A mí eso No me mola Prefiero que La arreglen bien Y entonces Ya sí Jugaré un poquito Más al mapa Porque Como está actualmente No es que me guste mucho A menos Que en que la entra Es jugar Que lo disfrute ¿Vale? Pero yo estaré por ahí Cuando la arreglen Más que nada Así que Yo os iré informándoos De cuando metan Actualizaciones menores De estas Siempre tendréis un vídeo Aquí Explicando Que actualizaciones Meten Porque esto lo metieron La semana pasada ¿No? Para PC Y para console También metieron Pero solamente son Errores de exploit Que no arreglan nada Eso No arreglan nada Siempre sigue igual Meten error de exploit Pero no te dice Cual exploit No te dicen Que error han arreglado Solamente te dicen Error Bueno Corregido Error De exploit Y te quedas Y Que han arreglado Claro Si no especifican Como no especifican Que arreglan No sabes Que Que han arreglado Más que nada Es que Esos de arreglo De exploit Son como Eh Te ponemos Hasta aquí Que ya me arreglo La cosa Eh La hemos arreglado Pero no te decimos Que Claro Es que Es normal Y me están diciendo También Que En el mapa No aparecen Criaturas Wivers Dicen que no aparecen Apenas No sé Eh Yo no lo he probado Yo no lo he comprobado Pero dicen que Wivers No aparecen Ahora mismo Apenas Muy pocos Dicen Poquísimo No lo entiendo Tengo los de cristal Y eso Y me dice que tampoco Eh Aparece mucho En los sailors No sé A lo mejor han tocado Algo esto de Wicard Y la han jodido Han jodido El responder Wivers No sé Veremos A ver Si lo arreglan Tienen que arreglarlo 100% Al menos Ellos están diciendo Que sí Que están arreglando El mapa Más que nada Esperemos que Que pronto Pues Este ya Arreglado Y también Lo de las transferencias En oficiales Ya mismo estará Seguramente que Hasta marzo No estará Disponible eso O a lo mejor Ya lo meten Ya cuando Metan al evento San maletín Ya meterá Las transferencias En oficiales Para los island Aún no lo sé Así que Veremos a ver Cuando meten las transferencias A lo mejor este viernes Sabremos algo De las transferencias Porque creo que las transferencias Son O cada dos meses O cada tres meses Porque si son dos meses Ya ha pasado O sea Diciembre Salió Pues enero Febrero En febrero Tendría que salir Las transferencias En Crystal Ice ¿Cuánto tardaron? Eh Salió en junio Julio Agosto Salió en agosto O sea Este mes que viene El día 14 Bueno el día 9 Eh Tendrían que meter ya Las transferencias O el día 14 Veremos Veremos a ver Cuando meten las transferencias Porque hay gente Que está pidiéndolos Eh Y a ver A ver Así que gente Resumiendo Solamente falta pues Que meten A estas autoridades De esta semana Veremos a ver No creo que sean Para descargar ninguna Solamente serán Hotfix Y ya Y veremos a ver Si arreglan en el mapa De una vez Esperemos que ya sea Jugable 100% Porque Todavía hay muchos bugs En el mapa Demasiados No tantos Como en otros Pero Hay bugs Hay bugs Esperemos que los hagan Así que gente Dejo este video por aquí Dejadme en el comentario Que pensáis Si Vuelca va a meter A tus redes sociales O no Y nos vemos En el siguiente video Así que gente Nos vemos Hasta la próxima Ya sabéis Suscribiros para más Dejar un buen me gusta Compartir con vuestros amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao Dracarys A dragon Whispers her name In the ears Dejar un buen me gusta Dejar un buen me gusta